¡Ey, muchacha bonita! ¡Miren lo que traigo aquí! ¡Aganrante que vengo de corazón de joven sensación! En la esquina de mi casa vive la chica más linda que yo nunca me pude imaginar Sus ojitos me enloquecen, su boquita me parece que algún día me va a matar Si la vieran caminando por el barrio, estoy seguro que se van a enamorar Si pudiera tenerla algún día yo me moriría de felicidad Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia producciones! En la esquina de mi casa vive la chica más linda que yo nunca me pude imaginar Sus ojitos me enloquecen, su boquita me parece que algún día me va a matar Si la vieran caminando por el barrio, seguro que se van a enamorar Si pudiera tenerla algún día yo me moriría de felicidad Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar Y con la bomba, bomba, se va a explotar Y con el fuego, fuego, se va a quemar Y con la boca, boca, abiertas se quedará Cuando subamos a la chimica no nos puedan bajar Porque venimos a matar, es la nueva inspiración De la joven sensación, con ese ritmo diferente Para ponerse a gozar, así que ponte bien la pena Que tú tienes que esperar Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón ¡Gracias!